En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que la melodía del perdón resuene en sus corazones, para que pueda ingresar a este lugar sagrado a través del gran portal del universo, que hoy mi conciencia trae para el mundo entero y especialmente para todos los núcleos internos. Amén. Que deben encontrar el camino de la redención y el camino de la paz. Amén. 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 su próxima etapa. En el silencio de este lugar se revelan los sagrados tesoros de la humanidad. Aquel legado que sí ha sido evolutivo, ha construido la conciencia del hombre de superficie y la ha elevado hacia las dimensiones superiores para poder encontrar la vida cósmica, que es la esencia, es la existencia y es el origen de la razón de estar aquí, en este planeta escuela, viviendo este aprendizaje y esta experiencia que les ofrece todo el universo. Sí, que les ofrece todo el universo, porque todo el universo es parte de la experiencia de este proyecto genético que se detuvo en el tiempo a través de la condición humana, de la dualidad, de la adversidad y del caos, y que en este ciclo actual de la transición planetaria, la jerarquía, la hermandad celestial, se aproxima de la humanidad para hacerla consciente de sus raíces, de sus atributos y de su legado, para que así se vuelva a reconectar con la esencia de lo que verdaderamente es y la razón por la cual vino aquí, a este planeta, a vivir esta experiencia. Es de esa forma que esta experiencia actual de la humanidad, este momento de redención, de transición y de definición, también debe ser parte de la historia que se deberá escribir en estas sagradas montañas del gran cañón del Colorado. Y así como este río hace fluir su más pura agua, cristalina, casta y humilde, de la misma forma, deberá fluir en la conciencia del ser humano los nuevos conocimientos que vienen de la hermandad y que es hora de que todos sean conscientes de esa verdad para que más y más velos de la conciencia puedan caer de sus rostros y puedan encontrar el sentido de estar aquí viviendo una misión y un propósito en el nombre del único, de la fuente suprema, del amor universal. Es por esa razón que a un pequeño grupo he traído hasta aquí en representación de todos los hermanos y seguidores de la obra de Cristo, vuestro Maestro y Señor, para que puedan recibir en sus corazones, almas y espíritus los mismos impulsos que esta civilización sagrada de la conciencia indígena que vivió aquí una vez recibió y que aún sigue resonando en el corazón de los indígenas todo lo que ellos vivieron y alcanzaron en la simplicidad y en la humildad de su contacto. Por esa razón me aproximo de este lugar para darles a conocer y para demostrarles lo que en verdad existe aquí. Son muchas herramientas, muchos tesoros, muchas informaciones que este sagrado y sufrido planeta guarda en el interior y en lo profundo de sus recintos sagrados. Después de que toda esta información ha sido reunida, ha sido compartida entre las jerarquías del universo espiritual y toda la hermandad, es momento de que los seres humanos en la superficie tomen conciencia de lo que verdaderamente ha pasado en este planeta y no de lo que fue interpretado por el hombre de superficie. De esa forma podrán retomar el camino que mi adversario a través de sus engaños e ilusiones les quitó y los hizo ingresar en un camino incierto de dualidad, de sufrimiento, de enfermedad, de confusión y de caos. Por medio de esta luz que emerge a través de los tesoros sagrados que guarda el gran cañón del Colorado, la humanidad tiene la oportunidad de retomar el camino que perdió en lo más profundo de su conciencia y así tener el puente directo y perfecto para retomar el contacto interior que necesita. Un contacto que trae en este tiempo la ley de la jerarquía espiritual que es una única ley, un único camino y un único principio que les permitirá unirse a lo alto y a toda la existencia suprema. De esa forma como la civilización indígena que aquí se encuentra y que ingresó en otra dimensión y plano de conciencia, ustedes, servidores y amigos míos, seres humanos en la superficie de la Tierra y una humanidad en transición y en definición podrán espejar lo que Dios tanto necesita que espejen hacia los universos sublimes, hacia este macrocosmos, hacia todas sus estrellas soles y galaxias y será de esa forma mediante un contacto interno simple pero seguro que las informaciones de sus aprendizajes, escuelas y su proceso de redención será reunido para que una síntesis espiritual se vuelva a realizar y así se pueda cumplir finalmente este proyecto humano. para que todo eso suceda deberán atravesar la transición deberán despojar de ustedes todo vestigio de dualidad de soberbia de competencia de competencia o de indiferencia y más aún muchas más energías raíces que han sido sembradas en lo profundo de la conciencia y de la mente del hombre de superficie. todas esas experiencias deberán ser despojadas liberadas y transmutadas y la puerta directa que tienen para poder vivirlo y experimentarlo como también para poder realizarlo es la energía de los recintos sagrados. esas informaciones transformarán su conciencia espiritual pero también su código genético y en esa transformación cambio y trascendencia que vivirán podrán ver con claridad el camino del retorno hacia el origen y del origen hacia la fuente en donde se reúne todo el conocimiento la instrucción y la voluntad de Dios. Con este mensaje quiero traer para sus conciencias el momento que ustedes están atravesando y la oportunidad que pueden vivir. Finalmente poder liberarse de las amarras de las prisiones de la vida de todo lo que compromete al hombre de superficie con el mal y así atravesando y perforando las capas más profundas de la resistencia humana podrán encontrar en el final del camino la luz que siempre brillará en el fondo del abismo. Así la conciencia saldrá de su noche oscura y volverá a ver nacer a la aurora que traerá consigo este gran momento de revelación y de reencuentro con lo superior y con sus orígenes y así podrán de una forma simple pero verdadera estar en la hermandad y encontrar y encontrar en esa hermandad el camino para el cumplimiento de la ley que es la ley primera el amor el amor que une a todas las leyes a todos los principios y que impulsa a todos los atributos que las conciencias necesitan para poder vivir el plan desde este lugar emito este mensaje que resuena en el corazón de los justos y de los que deben despertar y que también es un mensaje que hace eco en todo el universo porque es su sacerdote mayor y gobernante Cristo Jesús quien les habla para que puedan estar conscientes de la realidad en este camino de transición nuestros corazones el corazón de toda la jerarquía estará expandido sobre el mundo y tendremos nuestras manos extendidas hacia ustedes para que se puedan tomar fuerte y caminar en este tiempo de transición hacia el encuentro del gran portal de la hermandad de la hermandad que se revelará en el corazón de los hombres en aquellos que siempre aspiraron encontrar su estrella de origen y el sentido de su misión para este tiempo final crean y confíen en la posibilidad y en la oportunidad que se está presentando para el mundo entero estamos en un tiempo de gran adversidad pero también estamos en un tiempo de grandes revelaciones y serán esas preciosas y sagradas revelaciones que trascenderán el límite y el umbral de la conciencia humana de esa forma como los maestros de los himalayas ustedes también se podrán iluminar y toda la conciencia será colmada por la gracia suprema desde el gran cañón del colorado envío mi mensaje de amor y de esperanza a la humanidad manténganse firmes unidos y en el amor y todo pasará porque nuestro espíritu no se apartará nuestro corazón no dejará de emanar el amor que necesitan para poder fortalecerse y encontrar siempre el camino que los llevará hacia la eterna luz es de esa forma que su maestro y señor Cristo Jesús con todas las jerarquías y maestros sagrados de los himalayas hoy se unen en una única conciencia y establecen el poder y la voluntad de Dios en este lugar que alcanzó en su simplicidad el más alto grado de amor y de expansión de la conciencia que todo este impulso y esta revelación pueda resonar en los mundos internos de los que escuchan y que a partir de allí retomen fuerza interior coraje y valentía para atravesar estos tiempos difíciles en donde como les dije al principio al final del camino encontrarán la luz que siempre brillará en lo más oscuro del abismo y será esa luz que todo lo transfigurará que todo lo transformará y que todo lo curará y así estarán en Dios y estando en Dios estarán en mí y yo estaré en ustedes y en ustedes yo podré realizar la última parte de la tarea que el Padre Eterno me ha encomendado por medio de mis apóstoles seguidores llorantes ahora con la mayor apertura del corazón y de la conciencia reciban este legado que se transmite por medio de estas palabras y bajo el impulso del amor mayor yo los bendigo y yo los impulso a tomar conciencia de la verdad desde el gran cañón del Colorado el silencio emite el amor de Dios para todas las almas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén